¿Usted quiere permitir que me opere un robot? La tecnología es asombrosa. Magnifica todo diez veces. Es diez veces más exacto. ¡No! Quiero una persona. Una persona lo controla y... Se equivoca en eso. Las personas lo han convertido de un hombre con la lengua hinchada a uno con un ojo, una bola y un parche en la cara. Si quieres que alguien te abrace mientras lloras para poder dormir, eliges a alguien cálido. Si quieres que te escriban un poema, eliges al solitario sensible. Pero si lo que te importa es que esté bien hecho, eliges al cabeza metálica. De ningún modo. De ningún modo no. Va a haber esto antes de que diga de ningún modo. ¡Arriba! House, ¿qué hace? Nada. No hago nada. Solo dar ideas. Traiga una silla de ruedas y bájelo al quirófano. Pero tal vez estoy loco. Relájese, Cameron. No voy a cortarla. Solo quiero demostrar lo que es capaz de hacer este cachorro. Puede hacer incisiones milimétricas. ¿Sabe lo pequeño que es? Aún en el sistema métrico resulta pequeño. Si hago algo que no tiene sentido, incluso a usted... Deténgame. Delicado, ¿no? Delicado, ¿no? ¿Eso dolió? Es suficiente. No era una pregunta. O hace esto, o muere. Desperdiciaste tu vida. Sí. Si solo pasara más tiempo dedicándome a encontrar a alguien digno para dispararle. Si te hubiera matado, ¿habría importado? A mí no. ¿Tienes un bolígrafo? ¿No te importa si vives o mueres? Me importa porque vivo. No puede importarme si estoy muerto. No quiero oír semántica. Eres un maldito antisemántico. ¿Le importaría a alguien que el mundo perdiera tu ingenio? Estoy trabajando. Está bien, no tienes que decir nada. Déjame penetrar tu subconsciente. ¿Crees que la única verdad que importa es la que puede medirse? Las buenas intenciones no cuentan. Lo que hay en tu corazón no cuenta. Preocuparse no cuenta. Pero la vida de un hombre puede medirse por cuántas lágrimas son derramadas cuando muere. El hecho de que no pueda medirlas, solo porque no quiera medirlas, no significa que no sea real. Es que esto no puede tener sentido. Incluso si estoy equivocado, seguirás siendo miserable. ¿En verdad crees que el objetivo de tu vida era sacrificarte a ti mismo y no recibir nada a cambio? No. Tú crees que nada tiene un propósito. Incluso las vidas que salvas las descartas. Das la vuelta a lo único decente en tu vida y lo corrompes, despojándolo de todo significado. Eres miserable en vano. No sé por qué quieres vivir. Lo lamento. Lo lamento. Sé que está mal. Howl, salga. No está esterilizado. Él estará bien. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene? ¿Por qué ustedes no han intentado apartarme de este caso? Tengo alucinaciones. Amnesia. Pero siempre está loco y siempre tiene razón. Casi siempre tengo razón, eventualmente. No hay forma de saber cuándo es eventualmente. Cada vez que tuve una idea respecto a este caso, ustedes estaban de acuerdo. Sin desafío, sin explicación. No quiero ofender, pero... Ustedes se volvieron más listos o yo más tonto. Hemos trabajado con usted lo suficiente para saber... Siendo resultados de las pruebas antes de que me las digan. Tenemos conocimiento idéntico. ¿Cómo es posible? No es cierto. Si de pronto algo no tiene sentido, una de sus conjeturas será errónea. Porque si algo no tiene sentido, no puede ser real. Pero ¿y si la suposición errónea es lo que es real? House, lo está perdiendo. Lo perdí. ¿Por qué razón me detiene? Pensé que lo asesinaría. Usted no cree eso. Lo sabe. Porque está en mi mente. Mientras la ilusión tenga sentido, mi mente la deja ir. Debo hacer que sea irreal. Tengo que llevarla al punto en que pueda engañar a mi mente. ¡Oiga! ¡Oiga! Si esto es una pesadilla, tiene que despertar. Si es real, matará a un hombre. También es posible que ya esté muerto. Pero tampoco creo en el más allá. House, vuelva a su habitación. Si esto es una alucinación, es muy buena. No siente dolor, camina... No es real y carece de significado. Quiero comprender. ¡Oiga! 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 ¡Adiós! ¡Le dispararon! Dos veces. Una en el abdomen y otra en el cuello. Hola. Tranquila. Te recuperaré. No lo sabes. Dile a Cody que quiero ketamina. ¡Gracias!